Desayunar el día de hoy. ¿Donde estamos? Tacos, el amigo. Hay que sufrirle un poquito. Sufrirle un poquito con estos ricos tacos dorados. A ver Francisco, ¿cómo se ve? A ver qué tal. A probar. Aquí los vamos a disfrutar. Les voy a pasar la dirección para que lo veamos. Están bien, bien ricos. Oye, ¿me das otro más? Ah, porque están bien buenos. Te los voy a recomendar. Para que se vengan aquí en el Tacos, el amigo. Y otros que tienen buenísimas son sus aguas. Bien recomendados. Los vamos a enseñar aquí los Tacos, el amigo. Qué rico nos los hacen por acá. Para que no se los pierdan. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en kilómetro 2, Lomba León. Ahí enfrente del Oxxo. Donde se junta el desaviento sur. Aquí está el chévere. Y bien ricos, ¿eh? Wow.